Buenas tardes, estimados estudiantes, sean todos bienvenidos al curso Sistemas Operativos que forma parte de la formación profesional para la carrera de Ingeniería y Computación. En este curso vamos a comenzar con el tratamiento de cada uno de los aspectos que corresponden a las distintas unidades, hablando de lo que es la introducción a los sistemas operativos, lo que son los procesos operativos, la administración de memoria dentro de los procesos operativos y la seguridad de la información y la conformación de los archivos. Para cada una de estas actividades están gestionados distintos recursos que ustedes van a poder disponer dentro del módulo en el espacio virtual de aprendizaje. Y dentro de todo lo que es la parte del aula virtual van a encontrar distintos videos que están asociados a lo que es la evolución y la introducción de sistemas operativos para que ustedes puedan visualizarlos y en función de allí puedan tener una información macro sobre lo que es la correspondencia de los sistemas operativos en la actualidad. A nivel general, lo de todo lo que es el proceso de sistemas operativos, nosotros decimos que esto es el software que acompaña dentro de un hardware que está instalado para poder gestionar el funcionamiento del aparato. Tenemos teléfonos, tenemos tabletas, tenemos computadoras, sean PCs o sean laptops, incluso los televisores ahora con servicios inteligentes, o los que llamamos Smart TV, donde hay un software, que es un aplicativo que va a permitir el funcionamiento de estos equipos y darle las pautas establecidas a nivel de hardware para que ocurran todo lo que es el intercambio de información, el manejo y la habilitación de los recursos para el manejo de cada uno de estos procesos. Entonces, dentro de este esquema, fíjense que las unidades están distribuidas entre lo que es procesos, ¿verdad? Porque son unos elementos fundamentales que ocurren dentro de lo que es los sistemas operativos, tenemos la memoria, porque es uno de los recursos que debe gestionarse dentro de lo que es la aplicación y la generación de cada uno de estos procesos, y lo que son los archivos, que digamos vienen terminando de ser lo que son los elementos donde se almacena esta información, donde se gestionan todos estos recursos, y que bueno, de ellos tenemos que validar lo que son los aspectos de seguridad para el mantenimiento de lo que es la fidelidad y el funcionamiento de cada uno de estos equipos. Vemos en esta imagen incluso que dentro de lo que estamos trabajando, vemos las imágenes de los sistemas operativos, vemos el Mac, vemos el Windows, vemos el pingüinito del Linux, porque de alguna manera son los que se han mantenido durante el tiempo. Ha habido una evolución, los sistemas operativos vinieron con una evolución desde sus inicios, que pasaron por un Mac, fueron por un proceso de incorporación del iOS, se fue organizando, hasta que ellos lograron, bueno, dentro de esa representación que digamos que son los software emergentes, quedó el Linux, surge el Windows, que viene por parte de todos sus creadores desde el área de Microsoft, y está todo lo que viene por la vía del Apple, que es el Mac. Pero todo este proceso de evolución viene dado por toda esta gestión de lo que es el sistema operativo y cuál es su consecución. Entonces ha habido una generación y una reestructuración de los elementos que vienen conformándose dentro de todo este proceso, que incluso viene asociado a ese cambio de tener unos equipos sumamente grandes, ahí teniendo microprocesadores, teniendo mejores administradores de memoria, incrementando lo que son las velocidades de las unidades de procesamiento, que vienen gestionándose dentro de cada uno de estos equipos. Entonces, todos estos cambios, todos esos avances, que pudiéramos decir que son mejoras y que son diferencias, que en este momento podemos contar con ellas por todo lo que ha venido a esa evolución, siempre han dado un punto de quiebre y un punto de cambio dentro de lo que son los sistemas operativos. Entonces, decimos que ¿para qué sirve? Bueno, pues el sistema operativo es, digamos, el enlace de comunicación entre lo que es completamente físico y lo que es el usuario. Entonces, el sistema operativo viene a ser el que gestiona todos los recursos de todos estos elementos que están acá a nivel bajo, con lenguaje de máquina, con ceros y unos, con interruptores, con código ASCII, para poderlo mostrar en una visual de Windows, de una pantalla atractiva, de unas opciones, digamos, agradables a la vista, para que el usuario pueda trabajar y pueda desarrollar sus actividades. En la actualidad, hablamos siempre de todo multiusuario, ahorita nadie se imagina un elemento o una aplicación o el funcionamiento de cualquier equipo donde usted diga que solamente puede tener una aplicación abierta. Usted está en el teléfono y tiene el Instagram en segundo plano, está viendo el Facebook, de repente le escriben por WhatsApp, está viendo un correo electrónico, tal vez está descargando las imágenes de una galería, está haciendo un collage de imágenes dentro de su teléfono y cada una de esas aplicaciones, cada uno de esos procesos que están ocurriendo, consumen recursos, necesitan demanda, necesitan atención, necesitan almacenamiento, necesitan procesamiento, necesitan velocidad, necesitan mantenerse en una memoria para que usted la pueda obtener más rápido. Todo eso implica lo que es la gestión que hace un sistema operativo. el poder determinar quién entra primero o quién entra después, porque ya nosotros no estamos en un proceso de actividades monousuarias ni de monotarea. Ahorita nosotros todos funcionamos bajo el modelo de multitarea en multiusuarios con distintas aplicaciones, todas abiertas al mismo tiempo, o al menos eso es lo que nosotros como usuarios terminamos considerando y pensando y pensando que nosotros tenemos el acceso a todo al mismo tiempo. En realidad no es así, porque en realidad por algún tipo de milésimas de milésimas de segundos de nanosegundos que podemos explorar hay una variación de un paso a otro, pero eso es gestionado por el sistema operativo, completamente transparente para el usuario final. pero el usuario final se ve favorecido y se ve gratificado cuando él puede abrir una pestaña, dos pestañas, tres pestañas y el equipo funciona correctamente. Entonces, básicamente, todo ese proceso de la multitarea, de la atención, de la gestión del mismo usuario en función de lo que ha querido lograr y de lo que ha querido obtener de cada una de las aplicaciones ha concluido en un esfuerzo a nivel de generación de productos veamos en este caso como decirte hardware para mejorar lo que es un procesador, ampliar la memoria RAM ampliar la capacidad de los dispositivos, reducir el tamaño de lo que nosotros tenemos en los discos para que, por ejemplo, cuando tengamos algún equipo que no sea una PC sino un equipo de una laptop, nosotros podamos cargarla porque no sea tan pesada, porque en este sentido la operación y la indicación vaya más asociada a lo que es su funcionamiento y de una respuesta a lo que nosotros necesitamos. Entonces, en función de esto, bueno, ¿qué puede hacer el sistema operativo? Ejecuta los programas y se encarga de todo. Controla los archivos, controla los recursos, todo lo que puede ser ejecutado. Cuando tenemos múltiples programas, él determina qué cosa entra primero y qué cosa entra después. Gestionar el intercambio de memoria. Se ocupa de la entrada y la salida de datos. Envía los mensajes a cada aplicación como para indicar qué entra, sale, cómo está el funcionamiento para poder indicar cuál es la naturaleza de la actividad que se está desarrollando. maneja todo lo que son las actividades de control de los equipos con los periféricos. Ratones, lectores ópticos, impresoras, escáner, ¿no? Todo eso va asociado dentro de este esquema de lo que es el sistema operativo. Entre sus partes, fíjense, el sistema operativo se conforma de un núcleo que dentro de lo que está asociado acá es la parte más importante porque es el corazón del sistema operativo y proporciona todo lo que son los controles a nivel básico, ¿no? Incluye lo que es leer datos de la memoria, escribir datos de la memoria, procesar distintas órdenes que se ejecuten a nivel del procesador. Dentro de este proceso sus acciones se van ejecutando de manera aislada, ¿no? Además de eso, el sistema tiene que tener un sistema operativo, tiene que tener una interfaz de usuario porque alguien, la forma como se comunica con el usuario tiene que existir de alguna manera. Entonces, todos nuestros equipos que manejamos a nivel de PC o del laptop tienen una opción del MS2 que es como un prompt. Ese prompt nos permite escribir líneas o digamos comandos que de alguna manera dan instrucciones para poder verificar funcionamiento digamos lo que es la revisión de un directorio o buscar algún tipo de archivo asociado a alguna indicación particular. Y si no lo hacemos así entonces lo hacemos por la vía digamos gráfica por todo este ambiente gráfico que ya existe donde simplemente vamos rodando por todo lo que es nuestro navegador de Windows y vamos buscando los archivos y le damos buscar y no los busca con una lupita muy simpática. No ocupando todo este proceso como a nivel de comandos. Pero en este caso los sistemas operativos pues si son digamos el corazón de cada uno de estos equipos sin sistemas operativos no funcionan simplemente están allí son una cosa muerta digamos que ellos son los que le dan la vida y la interacción dentro de este esquema. Tenemos sistemas operativos para computadoras tenemos sistemas operativos dentro de para lo que son los equipos grandes tenemos equipos de sistemas operativos que son para los teléfonos como ya más o menos se los mencioné y el tipo más o menos de sistemas operativos que por lo general nosotros vamos a encontrar esto en el mercado tenemos los que son los que son Mac los que son Windows los que son Linux entonces son las tres vertientes que son más amplias dentro de lo que es este proceso de la estructura. Entonces dentro de lo que es la estructura del sistema operativo hay distintas opciones de cómo esté configurado si es un sistema monolítico o si es un sistema que esté hecho por ejemplo en lo que es la parte de las capas con micronúcleos o modulares. Digamos que cuando vamos con este proceso de evolución de lo que van arraigándose entre cada uno de los que son los sistemas operativos en la organización siempre vamos como mejorando y ampliando esta funcionalidad y de allí vemos que en la actualidad la mayoría está enfocada hacia lo que es los aspectos de módulos entonces el aspecto modular del sistema operativo como la conformación de estos elementos tiene como una cierta correspondencia con lo que vemos a nivel de programación con este modelado orientado a objetos porque todos lo buscamos hacer como modular como encapsulado como transportable portable podría ser exactamente lo que es la expresión y en función de eso enfocado a lo que cada uno de nosotros está gestionando dentro de los conceptos más importantes que se asocian dentro de lo que es la área de sistemas operativos está lo que es la concepción de los procesos porque el proceso digamos que es lo que ocurre y son las gestiones la parte activa entonces es uno de los elementos que hay que controlar entonces dentro de esta situación se define el proceso como la imagen en memoria de un programa ¿no? asociado al estado de su ejecución quiere decir que es una unidad activa entonces aquí se convierte en una lista de instrucciones que se van a ejecutar siguiendo un esquema lógico entonces aquí cuando tenemos en esta parte de un programa digamos bueno que es un elemento que está estático que cuando se interviene por la acción de un elemento de un proceso se altera y se genera una interacción entonces aquí decimos como que la tarea digamos que es un proceso que está en ejecución ha pasado en algún momento que hemos podido estar trabajando dentro de algunas actividades y vemos que de repente la computadora se pone algo lenta y lo que hacemos es buscar dentro del Windows las tareas que están activas y vamos matando tareas que sería digamos deshabilitando tareas pero el término matar viene asociado inclusive al comando ¿no? porque el comando en inglés se llama kill para decir que estamos deshabilitando estas actividades y vamos liberando el equipo su procesador de estas actividades que queden pendientes la memoria de los elementos que han quedado registrados para poder darle mayor funcionalidad cuando esto ocurre pensamos entonces luego que necesitamos espacio para incrementar memoria cambiar procesador o cambiar el equipo porque lo que estamos realizando como actividades cotidianas si esto se vuelve una constante significa que necesitamos más recursos para nuestro diario trajina con las aplicaciones y con lo que nosotros estamos gestionando y el equipo con la configuración como lo tenemos no es suficiente para lo que estamos gestionando entonces los procesos dentro de lo que es un sistema operativo tienen como distintos estados distintos puntos en los que se puede encontrar entonces podemos hablar de un proceso que está nuevo que se está solicitando su creación un proceso que está listo para arrancar un proceso que ya está en ejecución porque ya se le asignó el procesador para que lo atienda un proceso bloqueado porque está esperando algo de repente un clic estos procesos son que son los que el proceso dice que se finaliza pero el sistema operativo termina de eliminarlo de la lista así como lo que nosotros normalmente conocemos cuando decimos que hay algo que se queda colgado entonces estamos hablando de este tipo de procesos porque no terminan de ser liberados porque cuando el proceso termina se limpia de todo lo que es el proceso del sistema operativo para dar espacio y cabida a otro proceso entonces la información que siempre tenemos asociada a un proceso es que tenemos que saber cuál es su estatus qué es lo que va a pasar por qué línea de ejecución va entonces dónde está su registro dentro del CPU cuál es la prioridad que él puede tener dentro de la cola cómo está afectando la memoria si está trabajando en la memoria caché si está trabajando en la memoria directa cómo estamos gestionando nosotros qué recursos está consumiendo y bueno si tiene alguna relación con los dispositivos de entrada y de salida entonces los procesos para efectos de lo que es el control en sistemas operativos son la base de lo que ejecuta de lo que controla y de lo que administra dentro de lo que es el sistema operativo entonces bueno decimos aquí que en esencia es un programa de ejecución tiene así unas distintas direcciones que se van ubicando dentro de los espacios físicos del equipo organizándose para lo que es su funcionabilidad pero dentro de todo este esquema bueno siempre es un elemento que puede estar en proceso de cambio y de alterabilidad los procesos entre ellos pueden tener comunicaciones por lo menos para dar por concluido una tarea para que pueda iniciar la otra para que pueda gestionarse la salida de un proceso para que pueda entrar otro entonces en este caso para que estos procesos puedan manejarse de manera organizada no quiera uno pasar primero que el otro no choquen los procesos hay distintas cuestiones que se están analizando entonces bueno dentro de este esquema bueno cuáles son las condiciones porque las condiciones que tiene el proceso para ejecutarse qué pasa aquí con este tema si se ve alguna condición crítica que ocurre con lo que está gestionándose como una carrera por los recursos como una competencia por los recursos para que nosotros podamos disponer dentro de la administración de este proceso de sistemas operativos que no haya dos procesos que se estén haciendo al mismo tiempo dentro de una región crítica que nos esté afectando todo lo que son las partes de los recursos que podamos tener claro cuáles son las velocidades y que en este caso siempre haya cierto tipo de espera entonces hay algunas teorías digamos algunos parámetros que se han gestionado para esto es decir por ejemplo lo que es la exclusión mutua con espera cómo se deshabilita por la parte de interrupciones cómo manejan esa parte de alternar un momento un proceso en otro momento otro proceso y todos esos son elementos que han sido analizados con el tiempo y que han ido dando cabida a distintas variables a distintas premisas que incluso dentro de este esquema de lo que es la viabilidad de un proceso con otro y la alterabilidad de la condición que ellos puedan tener van mejorándose en la medida en que se van haciendo los análisis y van gestionándose distintos por ejemplo acá se muestra la solución de Peterson que viene a sustituir lo que durante mucho tiempo se manejó que era la teoría de Decker ¿por qué? porque ya no se hablaba de una alternancia estricta sino que ellos empezaron a ver cómo ellos podían hacer para manejar el acceso a lo que es la parte de la región crítica siempre han surgido distintas mejoras para poder organizar todo lo que es la información así como la conceptualización de los semáforos que los podemos conocer a nivel cotidiano en función del tránsito en las vías y de la organización del paso de los vehículos así mismo esta herramienta esta conceptualización se aplica dentro de lo que son los procesos a nivel de sistemas operativos para poder dar señal de quién puede qué proceso puede estar ocurriendo qué proceso puede pasar cómo es la alteración en estos procesos y podamos nosotros hacer una excelente administración de las memorias entonces hay muchas organizaciones a nivel de lo que es la parte del proceso básicamente se busca eliminar todo lo que es el elemento de la concurrencia la posible ubicación dentro de un espacio físico de memoria y cuando ocurre algún tipo de desbordamiento en este caso lo que se llama como el volcamiento de memoria de pila donde ocurre como la parálisis del equipo esto tiene que ver porque de repente hay un proceso que queda guindando que queda mal administrado no cierra y entonces por lo tanto no libera los recursos entonces básicamente esto es son los elementos de importancia que representan un sistema operativo que sea de Linux o sea de Windows o sea el Mac todos van a ir siempre enfocados a esta funcionalidad a poder dar respuesta para aplicar lo que son las salidas de la información y dar la administración de los recursos del equipo en donde están incluidos llámese computadora llámese mainframe llámese PC llámese una laptop una tableta o incluso un teléfono inteligente entonces basado en estos preceptos de lo que hemos visto dentro de la conceptualización de lo que son los sistemas operativos ya como primera actividad se desarrolló el lo que estaba pautado para la semana anterior y bueno vamos a gestionar un proceso de entregas asociado a lo que son los ítems posteriores esperando con esto darle respuesta y darle por lo menos las indicaciones respectivas acerca de las temáticas tratadas ante cualquier información o duda no olviden contactarme yo les deseo el mayor de los éxitos que le hagan un beso a la un beso y nos